BAU Radio, extraído a todos ustedes por Mercasit, Font Gamundi, Banco Popular Dominicano. Francisco de Goya dijo que el sueño de la razón engendra monstruos, pero los monstruos que la razón genera también pueden producir belleza en el arte. Sobre estos tópicos hablaremos con el Premio Nacional de Ensayo 2019 y artista Dustin Muñoz después de la pausa. Y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan cortada, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre feliz y siempre contento, dale la vuelta a todos momentos. Cocina algo rico o algún invento, este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian, renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida. Y siente como tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian, frescura que te inspira. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular, 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Conversaciones de la Caverna, conducido por Leonardo Díaz. Bienvenido Dustin a Conversaciones de la Caverna. Bueno, gracias Leonardo. Hacía mucho que te quería traer aquí para que hablásemos sobre un tema que, bueno, es un tema de tu especialidad, porque tú hiciste tu tesis doctoral en filosofía sobre las pinturas negras de Goya. Y creo que esto se vincula con un tema que también tú has trabajado desde hace muchos años, la cuestión de la estética de lo feo. Lo cual tal vez a las personas que no están muy familiarizadas con el tema les choca, porque usualmente, digamos que de manera intuitiva, asociamos la estética con la belleza, y la belleza con un canon, digamos, muy clásico, asociado a la simetría, ¿no? Entonces, bueno, primero quisiera que nos aclararas qué es eso de la estética de lo feo, ¿no? Cómo es que podemos hablar de una estética de lo feo, ¿no? Sí, comúnmente escuchamos a las personas hablar de estética como sinónimo de belleza. Bueno, los salones de belleza. La gente dice un salón de belleza, para que sea más fácil entenderlo. Realmente, lo que sucede allí es que en lugar de ser un centro de belleza, es un centro de estética. En el sentido de que, ¿qué es lo que sucede? Que cuando la persona va allí, aunque va procurando la belleza, lo que sucede realmente en ese lugar es que le modifican la apariencia. Y al modificarle la apariencia pueden resultar juicios estéticos, para un lado o para el otro. O sea, porque el origen de la belleza, o sea, todo el proceso que se da para que finalmente salga un juicio atribuyéndole al objeto que es bello, es el mismo proceso que se da para atribuirle al objeto que es feo. O sea, es un asunto de una valoración. Entonces, el término correcto sería un centro de estética, en el sentido de que lo seguro seguro es que te han modificado la apariencia. Y si esa modificación es significativa, es que surge el juicio estético. Porque si la persona, los cambios no son considerables, la persona no emite ningún juicio. O sea, no nota que te han modificado la apariencia. Pero si te intervienen de tal suerte que se van al extremo de lo que tú procurabas, o sea, tú querías generar en el espectador un juicio de belleza, y se genera el juicio de fealdad. Entonces, lo que habría que ver es el contexto de qué se emite en el juicio. O sea, qué categorías surgen en el juicio, para considerarlo estética, porque podría confundir con el juicio del gusto. O sea, sí, el juicio del gusto, que entonces hay una diferencia. ¿Cuál sería esa diferencia? Que cuando es el juicio, mira, y en el juicio del gusto, es posible que en el juicio del gusto tú hayas tenido experiencia estética. Pero no siempre, porque puede ser que el juicio del gusto que emites sea por, no necesariamente por la forma del objeto, de la persona, ya sea de una obra o de la naturaleza, sino que puede ser por cuestiones del contenido de una obra, o del contenido de un hecho. O tal vez por tu propia biografía personal, que te identifiques con aspectos relacionados con esa obra, ¿no? Exactamente, sí. Y aunque tú dices, cuando emites el juicio, dices que te gusta, puede ser que sea por esas razones y no por cuestiones estéticas. Ajá. Sí, entonces, en el caso del juicio del gusto, me entiendes perfectamente que en el caso de, tienen el mismo origen, el del gusto, porque está en el hecho, en la experiencia, es subjetivo. O sea, que algo te guste, puede que a mí no me guste. Correcto. O sea, que algo tú lo considere bello, puede ser que yo no lo considere bello. O sea, tienen el mismo principio en el hecho, en la experiencia como tal. Donde esa diferencia es que en el juicio estético, cuando tú emites el juicio desde el punto de vista epistémico, termina siendo subjetivo también. Porque tú emites un juicio de eso y yo puedo emitir un juicio contrario. Sí. Y yo decir, bueno, reconozco que en parte, como lo dice, para ti eso es bello, pero para mí no lo es. Sí. Pero cuando es el juicio del gusto, que tú dices, eso me gusta, entonces es objetivo el juicio. Porque yo no puedo decir que a ti no te gusta. Ajá. Es ahí que está la cuestión. O sea, es objetivo el hecho de que yo tengo esa experiencia del gusto. Exacto. Entonces, tú te paras delante de una obra y dices que te gusta, y yo no puedo, con ese juicio, yo no puedo determinar que sea estético. Porque puede ser, por ejemplo, el retrato de una, un retrato de un pariente tuyo. A ti te gusta el cuadro porque es tu pariente, tú estás personalmente implicado. Ajá. Es por eso que te gusta. Ajá. Si fuera estético, no importa de quién fuera el retratado. Te podría atrapar independientemente del retratado. O sea, que las características están en la obra, fuera de ti. Ajá. Entonces, ¿en eso qué radica? Ok. El juicio estético, tú le atribuyes, en el juicio tú se lo estás atribuyendo al objeto, lo que tú, el predicado, cuando tú emites el juicio, el predicado se le está asignando al objeto implicado en esa valoración. Ajá. Y en el juicio del gusto, el que te ha implicado es el individuo que emite el juicio. Ok. Sí, sí. Digamos, ¿cuáles serían, digamos, las características de una estética de lo feo para diferenciarla, digamos, de esa estética que asociamos, no, con la belleza? Sí, bueno, que en la naturaleza regularmente a nosotros nos resulta difícil tener una valoración. La podemos tener la valoración, pero no con el detenimiento que esa misma apariencia, esa apariencia, tú la puedes, te le puedes acercar en la obra. O sea, en la naturaleza, un monstruo, tú te sientes de alguna manera que te puede agredir, en dado caso. Ajá. O sea, vamos a decir, esos monstruos que aparecen en las películas. Ajá. ¿Por qué en la naturaleza te resulta difícil tú tener una contemplación de eso? Bueno, porque en ese caso tú estás personalmente implicado, pero cuando tú la ves en la obra de arte, tú sientes que hay una distancia entre lo que está representado allí. Tiene la misma apariencia, fue un buen artista. O sea, en cuanto a captar, en cuanto a que él tuvo la posibilidad de captar esas imágenes, tal como son en el mundo natural, tú, en el caso cuando la ves en la obra de arte, entonces ya tú sientes la distancia. Y entonces la puedes apreciar sin estar personalmente implicado. Ajá. Sí. Ajá. En el caso de la belleza, lo que pasa es que es muy parecido. O sea, las experiencias de la belleza en la naturaleza y en las obras de arte, el impacto que el individuo recibe es muy parecido. O sea, tú no sientes temor, no sientes ningún malestar de algo que sea bello en la naturaleza, por lo tanto, en la obra de arte, no llama tanto la atención, o sea, no se da el cambio tan brusco que se da cuando algo es feo en la naturaleza y sigue siendo feo en la obra, sin embargo, en la obra tú tienes un acercamiento distinto. Ajá. Pero cuando hablamos aquí de feo, de la fialdad, ¿a qué nos referimos? ¿A lo que es? ¿Asimétrico, grotesco, varía, varía? Es subjetivo. Ajá. Puede ser por asuntos culturales, puede ser por vivencias personales. Ajá. O sea, que tú creciste en un ambiente donde, por ejemplo, un gato te agredió de pequeño y tú cada vez que ves un gato, no ves en el gato una apariencia de algo bello. Ajá. Pero está ligado a tu experiencia particular con el gato. Sí. En el mismo lugar donde ese gato está, o está pintado, o se aparece un gato en una escena concreta, bidimensional, hay otra persona ahí que todo lo contrario, se acerca al animalito, lo que es una mascota inofensiva. Sí. Y, sin embargo, el otro lo puede apreciar como un animal que es repugnante. Sí. Estaba pensando mientras tú hablabas, o sea, me vino así rápidamente a la mente, la cuestión de Wagner. ¿No? Tú sabes que los nazis eran, acostumbraban a colocar música de Wagner. Hitler era amante de Wagner, y muchos judíos que estaban en los campos de concentración escuchaban por los autoparlantes la música de Wagner, ¿no? Entonces, claro, la música de Wagner puede ser maravillosa o hermosa para un individuo que no tuvo la experiencia del campo de concentración. Es decir, el judío que estaba ahí en el campo de concentración, cuando escucha a Wagner no le viene a la mente nada hermoso, ¿no? Lo que le viene es precisamente toda esa experiencia traumática del campo de concentración. Exactamente. Sí. Sí, sí, eso es. Entonces, es una experiencia, se da la experiencia, porque ¿cuándo sabemos que hay algo de estética? Es cuando se emite el juicio. O sea, la gente puede decir, hay una experiencia, hay un hecho, tú observas que la persona está absorto ante un objeto, ante una obra de arte, ante otra persona, y tú no puedes decir exactamente qué juicio se va a emitir ahí. Nadie puede decir con seguridad. Tú puedes decir, me parece que él está teniendo una experiencia, algún tipo de experiencia con ese objeto, que puede ser, no necesariamente tiene que ser estética, puede ser de conocimiento del objeto, o sea, que esté interesado en contenido, puede ser incluso una experiencia artística, que la gente a veces dice, como que la confunde y la mezcla, como que fuera la misma cosa. Ajá. El artista y su experiencia estética, no, a lo mejor él no tiene ninguna experiencia de estética, siempre lo que ha tenido son experiencias artísticas. Ajá. Sí, sí, porque él no tiene, no necesariamente, él está pintando una obra o está ejecutando un instrumento y él tiene una experiencia artística, en principio, eso es lo que está seguro que él tiene. Lo de la experiencia estética, eso puede ser y puede no ser, puede ser y puede no ser. Entonces, hasta que no se emite el juicio, no sabemos. Ahora, el juicio se va orientado a la forma, ahí es que termina siendo la característica de la estética. Cuando se va a la forma, entonces hay una cantidad de categorías ya establecidas y se han manejado que en una estética como disciplina, tú podrías ver eso. Porque eso es la estética, tú lo conoces perfectamente como disciplina sociológica, se da lo mismo que se da en la ética. Pero la ética, a diferencia de la estética, tiene muy claro que la ética se organiza y se difunde y se mueve, se focaliza, siempre como disciplina. Pero tiene un objeto de estudio, todo el mundo dice, bueno, es la moral, es la parte práctica, las acciones. Entonces, ¿qué pasa? Que en la estética, ambas cosas se les dice estética, no hay esa división de cuándo es el objeto de estudio y cuándo es la disciplina. Entonces, en muchos casos, la estética como disciplina se puede confundir, porque lo que se están dando son datos muchas veces que son artísticos, no propiamente de la estética como una disciplina sociológica. Entonces, bueno, se habla mucho de la estética como disciplina, cuáles son las categorías, todo eso lo podemos ver, grotesco, o sea, una cantidad de cosas que tienen que ver con la apariencia de las cosas, sublime, que son los clásicos, repugnante, todo eso es vinculado a la apariencia del objeto. Bien, eso parece fácil, ¿verdad? Entonces tú dices, ¿y qué estudia la estética? Esa es la cuestión, que la parte de la experiencia, la estética como experiencia, entonces esa parte a veces tú lees la nota ausente en los textos y en las discusiones de estética, que entonces ese es el objeto de estudio de la estética, lo que pasa es que la estética no tiene como en el caso de la ética la identificación así como la moral. Ok. Pero entonces habría que verlo así, la estética como disciplina, donde tú la podrías estudiar, enseñarla en un aula, pero no quiere decir que porque tú estás enseñando la estética como disciplina, ese estudiante va a entender lo que es la estética como experiencia, que es a donde yo siempre hago la observación. En una ocasión, en una revisión del currículo de educación, yo dije, es que va a ser difícil que un estudiante, a partir de eso, dicho de esa manera, termine entendiendo la estética o viviendo la experiencia estética, o sea, él tiene información, la estética en términos teóricos. En ese sentido sería similar como al estudiante que recibe un curso de ética, está recibiendo información sobre los enfoques teóricos, pero eso no significa que el individuo ha interiorizado. Una teoría de la estética, una teoría de la ética, una teoría de la estética, pero eso no necesariamente lo pone a él en contacto y entender ese tipo de experiencia en los hechos, en la obra de arte. Yo le decía, no, no la junten tampoco, porque siempre la juntan. Arte y estética, no, no la junte así porque parecería que eso va unido y no, tiene que, el arte, tratarlo independiente, y la estética, tratarla independiente para que traten la parte de la disciplina, todas las teorías estéticas, algunos autores y eso, pero también la experiencia, porque eso es lo importante, que él pueda identificar cuándo ante una obra él tiene experiencia estética y cuándo no. Tú vas al concierto, te digo así, vas al concierto, va al Teatro Nacional, se va a presentar la sinfónica y puede ser, todo el mundo, hay un silencio de repente y todo el mundo está como metido en la obra. Ahí tú supones que hay una experiencia estética, o sea, tienen al público atrapado en cuanto a la obra misma, pero de repente alguien hace así y te dice, dame el programa. Oye, él está en el mundo artístico de la obra, pero salió ya del ámbito estético. Ya él no está en esa parte, él está interesado en saber el autor, quién es, cómo se llama, el contexto de la obra. Todo eso tiene que ver con la obra, con la parte artística, pero ya salió del ámbito de la estética. Entonces, la estética es esas dos cosas que hay que identificar. Cuando estamos en el ámbito de la disciplina, ver los juicios, no se podría quedar las discusiones del juicio estético, el valor estético, algunas teorías estéticas, lo que tiene que ver con la apariencia, el valor de lo extraño, el valor de los extremos también, de las valoraciones. Y la parte de la experiencia, que es que lo que sucede en la experiencia, ¿en qué me enfoco, en qué se concentra el sujeto cuando tiene una experiencia estética? Que podría ser que muchas personas se hayan parado en obra y nunca hayan tenido una experiencia estética ante una obra de arte, y sin embargo la han tenido en la naturaleza. Entonces, si tú le dices que es en el arte, un niño se puede confundir, porque piensa que siempre que alguien está delante de una obra, tiene experiencia estética y posiblemente no tenga experiencia estética, y la tenga ante un grupo de sábana atendida en el patio de su casa. Pero si tú no se lo ayudas a identificar que él puede tener una experiencia así, él nunca va a pensar que la experiencia estética se puede vivir en ese contexto. Esa es la cuestión, sí. Muy bien, Dustin, vamos a hacer una pausa y en breve entonces retornamos con nuestra conversación. Baomedia Group. Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbelos vía DM. Leandra 1. Mi lápiz. Puedo regalarte el mundo con mi lápiz, otorgarte las coordenadas del infinito, hacer del espacio exterior una paleta de colores blancos y del mar una breve limonada. Mi lápiz puede atrapar los gatos que quieras, bosquejarte una acuarela con sus bigotes, tejerle a la noche las rupturas de su pecho y encontrarte a donde vayas con la luz de una luciérnaga. Este lápiz puede convertirme en aire si tú decides ser ave, llevarme donde estés si alguna vez te alejas, inventar todo de nuevo si alguna vez me olvidas. Este poema lo pueden encontrar en mi libro El Sastre de las Mariposas, mi primer poemario, el cual pueden encontrar en Librería Cuesta, en S. de Cule, en la Librería La Trinitaria, aquí en Santo Domingo y también prestado en el Carretón de Libros, en La Romana, en la Redes, sea Instagram o Facebook. También lo pueden encontrar de manera disponible y en físico en Amazon. Allá está, denle un poco de cariño. Gracias. Conversaciones de la Caverna, conducido por Leonardo Díaz. Continuamos en Conversaciones de la Caverna. Dustin, tú hiciste tu tesis doctoral sobre las pinturas negras de Goya. Vamos a hablar sobre, digamos, este personaje que es un clásico de la historia del arte, del arte pictórico, de la pintura española, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es el significado de las pinturas negras de Goya. ¿Por qué se le llama pinturas negras, primero, no? ¿Qué dicen, si es que dicen algo? En el sentido de que se ha dicho que Goya es un artista que no se limita simplemente a tratar de exponer allí en el lienzo una forma, sino que también expresa un mensaje. Es decir, que tiene también un cierto fin moralista, ¿no? Su obra, ¿no? Me gustaría que nos hablaras al respecto, ¿no? Sí. Bueno, mi primer acercamiento a la obra de Goya, yo estaba en tercero del bachillerato. Vi precisamente una de las pinturas negras. La vi en algún libro de historia del arte y me llamó la atención aquella obra. Luego, cuando yo estudié en Bellas Artes, cuando hice la parte de separación de campo en el área del dibujo, trabajé el dibujo de Goya. Ya yo estaba en la carrera de filosofía cuando hago esa parte de especialización en Bellas Artes. Cuando veo esos dibujos de Goya, donde trata los desastres de la guerra, los caprichos, o sea, obras que la forma que hay allí, pues son formas asociadas a lo feo. La gente va a decir, esa figura es fea, es... Bueno, una persona mutilada no le resulta a nadie, es algo bello. Correcto. Por lo de... Yéndonos a la parte clásica de la proporción y la simetría, ya de por sí te da esa información, aunque eso tiene que ver con cuestiones canónicas. Sí. Pero ya... Pero que es muy influyente, ¿no? Comienza exactamente a notar que hay algo en este... Y mi preocupación en ese momento, con esos dibujos de Goya, precisamente esos dibujos de los desastres de la guerra y los caprichos y esa serie. Mi interés es eso, lo feo en esas obras. ¿Por qué realmente le llaman la atención? Entonces comienzo a analizar esos dibujos, como era el dibujo de la especialidad. Y entonces me doy cuenta que lo que atrapa realmente al espectador es la estructura compositiva, que él podía hacer cualquier cosa ahí. Y realmente, cuando él hacía la carrera de toro, por ejemplo, los enfrentamientos, tauromaquia y esa cosa, tú te das cuenta que la misma estructura es lo que cambiaba el tema. Entonces yo digo, pero mira, lo que está pasando aquí es que lo que me atrapa y hace que yo entre en el tema es esa estructura compositiva del manejo de los contrastes, las luces, las sombras y eso. Entonces en el área del dibujo perfectamente. Ya en eso yo me acercaba a realizar mi tesis de licenciatura en la universidad, y yo tenía como tema inicial así, lo bello y lo feo en la pintura dominicana. Por ahí era que andaba el tema, lo bello y lo feo, porque entonces podía identificar muchos artistas nuestros con esa misma característica, que tenían pintura, que los temas que ellos trataban no son temas que convencionalmente tú puedes decir que son bellos. Sin embargo, la gente, la obra, tienen acercamiento a la obra. Que puede ser que sean acercamientos por el peso que tiene ese artista en la sociedad. O sea, eso se da a veces también. Pero de todas maneras, en términos particulares, a mí aquellas obras me interesaban y podía ser que me interesaran por las cuestiones artísticas, porque yo era, porque yo era en mi condición de artista. Todas esas cuestiones eran lo que me tenía a mí como un poco interesado en el tema. O sea, yo me acerco como a esta obra de Oviedo, por ejemplo. Yo elijo a Oviedo finalmente y trato la estética de lo feo en la pintura de Oviedo. Así fue mi tesis de licenciatura. Yo digo, yo me acerco a la obra, pero ¿por qué me acerco a la obra? La técnica de Oviedo, o hay algo más que me atrape en eso, o siempre me atrapa la obra como tal, independientemente de su contenido y todas esas cosas. Bueno, yo tenía previamente esas ideas sobre Goya. Entonces, cuando se presenta el proyecto de la tesina para la tesis doctoral, y como la voy a defender en España, voy a elegir un artista español que me permita a mí ser riguroso y cuando yo explique el tema, sea más fácil, porque bien yo podía trabajar a Domingo Liz, al mismo Oviedo, cualquier artista nacional, pero entonces, allí el referente iba a ser un poco muy a lo que yo dijera, mostrarla, pero no es lo mismo tú mostrar una obra en una proyección que el que está allí ha tenido la posibilidad de ver las pinturas negras. Entonces dije, bueno, como es en España, yo creo que lo mejor es elegir las pinturas negras de Goya, que están bien delimitadas, o sea, son 14 obras, que pintó en un mismo lugar. O sea, esas 14 obras las pintan en las paredes de su casa. Ya fueron de las últimas obras que él realizó, de las últimas pinturas. Después hizo mucho dibujo en Burdeo, que es donde él muere, cuatro años después, pero él tuvo sus últimos días en España, fue en esa casa, le llaman la Quinta del Sordo. La Quinta del Sordo, era como una finca, ¿no? Era así, exactamente. Él tenía allí su casa de campo y en las paredes pintó al óleo estos temas. Entonces, hasta ahora, toda la información que se maneja es que fueron 14 piezas. Hay personas que han dicho que 15 y eso, pero no, nada de eso es seguro. Lo seguro es que fueron 14 piezas. Bueno, dije, este es un tema bien delimitado, están las 14 obras, pasaron todas a través de un proceso de extracción de la pared. Ellas fueron pintadas en la pared, pero hoy están en lienzo en el Prado. En el Museo del Prado. En el Museo del Prado, a través de un proceso de estrapo. Eso es un proceso técnico, se le adhiere un material, un pegamento que después cede, y luego por la parte de atrás van picando, la casa hay que tumbarla para eso, o sea, hay que tumbar la pared. Porque lo que hace es que se le come por detrás y luego se pega otra y la pintura queda en el medio de los dos lienzos. Pero hay uno que cede ante el fuego, con un pegamento que cede y el otro no. Entonces ahí se recuperan las 14 obras y se llevan al Museo del Prado. Bueno, ese tema es interesante. Lo que él aborda allí, o sea, temas de la guerra, como el tema de Saturno devorando a un hijo. Así se llama una de esas obras, ¿no? Saturno devorando a su hijo. Exacto. Ahí están obras como una figura en una tumba comiéndose una sopa, una mujer vestida de luto. O sea, hay una cantidad de elementos ahí que todos nos llevan a valoraciones estéticas que siempre están asociadas con la fealdad. Entonces, sale en ese tiempo una publicación de Humberto Eco, La historia de la fealdad. Y yo lo que tomo son las categorías. Él establece en ese libro de la historia. Él tiene una historia de la fealdad y una historia de la belleza. De la belleza. Entonces, él describe los predicados. O sea, te presenta una cantidad de categorías que son predicados de juicios estéticos, de la belleza, y te presenta una cantidad de categorías que están tipificadas como asociadas a la fealdad. Entonces, yo recibo una autorización en el Museo del Prado para entrevistar. Claro, tardaron mucho en dármela, pero me dieron finalmente la autorización. Porque ellos dijeron que nadie le había pedido eso y que ellos no querían que uno interfiriera en el público. O sea, lo que yo le estaba pidiendo que me autorizaran era entrevistar, a encuestar y a preguntarle al público. Ah, sí. Entonces, sí, es un poco molestoso porque una persona que vaya allí no quiere que lo estén molestando. Y de cierta manera yo podía molestarlo. Pero total, todo el que yo me le acerqué lo hizo con gusto, hizo hablar. ¿Y por qué le preguntabas tú? Yo llevé todas las categorías de la belleza y de la fealdad. Entonces, yo le preguntaba con qué predicado él identificaba esa obra. O sea, al emitir un juicio, ¿qué él diría de esa obra? Entonces, cuando él me decía si era grotesca, si era repugnante, si era bella, si era fea, todo eso yo le iba. Tenía toda la... y lo iba acotejando. Pero como yo nada más me dieron una semana, aunque yo la pedí por más tiempo para ver si podía tener una muestra que pudiera llevarla, que fuera estadísticamente significativa, pues no lo pude hacer así. Pero sí, lo que me sirvió es que todos los predicados que ellos asociaban siempre estaban vinculados a esa categoría que Humberto considera que pertenecen a la fealdad. Sí, creo que no le sorprendería a uno que cuando uno ve las pinturas negras de Goya como que culturalmente asociamos que esas pinturas están asociadas a lo grotesco. Correcto, sí. Entonces, la fealdad por los colores, por un lado, el mismo traspaso de ella, de la pared al lienzo, genera en la obra misma ya un deterioro que regularmente también por ese lado, en lo que tiene que ver con la conservación de la obra, también deja una estructura que la gente la podría asociar con la belleza en términos de lo suave. Sí, no, por ejemplo, hay una de esas pinturas negras clásicas, Dos Mujeres y un Hombre, ¿no? Que, ¿verdad? Sí, sí. Que, bueno, que se ha dicho, bueno, que son dos mujeres, hay como un consenso, ¿no? De que hay... Pero claro, para el espectador común no está muy claro tampoco, porque no estamos hablando de que tengan unos rasgos que tú claramente puedas delimitar de acuerdo a nuestra cultura que son mujeres y que son hombres, ¿no? Sí, sí, sí. Está en el duelo agarrotazo. Ajá. Sí. Esa es una obra que, bueno, ¿cómo asociar aquello a la belleza? Eso que está sucediendo allí. Es lo del mismo El perro se me hundido. Esa es quizá la más indefensa de todas, pero no deja de mostrar esa preocupación por el enterramiento de un perro, porque parece como si quedara enterrado con la cabeza afuera. Lo de Saturno devorando a su hijo, eso ni hablar. Esa es una obra... Entonces, en las preguntas siempre se inclinaban a dar una respuesta por ahí. Entonces, lo que hice fue buscar todos los autores que han trabajado la obra de Goya y ver los juicios que ellos emitían cuando se referían a cada obra. Entonces, ahí también encuentras que siempre los juicios estéticos, porque yo trataba de identificar que fueran juicios estéticos, que se fueran a la forma. Entonces, todos los autores... Yo no encontré ningún autor que se refiriera a esas obras en ese predicado asociado al grupo de categoría vinculada a la belleza, sino vinculada a la fealdad. Y ahí, en la misma tesis, yo voy poniendo todos esos argumentos. O sea, cuando en cada obra, yo trabajo cada obra, y en cada obra pongo lo que han dicho otros autores sobre la obra, y a los juicios que ellos emiten, para que quede ahí registrado, porque ya, de no tener estadísticamente significativa a partir de un levantamiento del público presente, pero sí de autores, que ya te da un elemento fuerte para defender la posición. Sí, me sentí, en ese sentido, cómodo con Goya, porque sucede que Goya nace en 1746, y sus ideas, esas ideas de la estética, en el sentido que le estamos enfocando, por ejemplo, en Joseph Addison, en Bach, en Kant, en Hume, en Lessing, todos esos autores trabajan eso precisamente en la época que Goya está comenzando a trabajar esas obras. O sea, no esas obras exactamente, ya eso era al final de su vida, pero comenzaba a trabajar ese tipo de obras. Porque aunque la gente piensa que Goya nada más trabaja esa obra al final, Goya desde el final de 1700, 1790 y pico, cuando queda sordo, ya comienza a hacer obras de ese tipo, que yo incluso establezco comparación en términos estructural y la característica somática de la figura. Ya son las mismas características. Lo que pasa es que no se nota mucho por el peso que él tenía como retrasdista y como pintor de cámara. Entonces, al ser pintor de rey, al pintar las figuras, las personalidades de esa época, esas obras obviamente que son las que tienen todo el escenario. Y la otra obra se quedaba más a nivel personal. Esos dibujos se conocen mucho tiempo después de Goya morir. Esos dibujos de los caprichos y de los desastres de la guerra se dan a conocer después. O sea, que él tenía una vida paralela haciendo una obra para el consumo de las autoridades del momento y tenía una obra personal, que por eso es que me interesa que él trabaje esa obra personal, porque ahí se da cuenta que el artista tenía esos temas bien identificados. Entonces, yo hago comparaciones con otras obras porque con lo de las pinturas negras, existe, en relación a la pregunta, de los títulos y el contenido, realmente Goya no dejó títulos de esas obras. Como pasa con frecuencia con los artistas, que el título es algo que viene añadido por otros. 40 años después, me parece el título de, no de pinturas negras, los títulos de las obras. O sea, quien es Inver, que comienza a atribuirle un título, ese de Saturno devorando a su hijo, ese es más o menos pasable. Porque tiene Tiepolo, un Saturno devorando a su hijo, y tiene Rubens, un Saturno devorando a su hijo. Sí, sí. Y lo podían asociar por eso, porque había una tradición en pintar, y eso de la mitología griega, más o menos, aunque en el de Goya no está la iconografía tradicional de la guadaña y eso, como si aparece en la de Rubens y en la de Tiepolo. Pero ya esa era parte como de esa obra, más o menos, casi hay un consenso. Con esa obra casi hay un consenso, con las otras no. A pesar de que siempre el primer título que se le da tiene un peso, y que además el Museo del Prado asumió institucionalmente un título, porque al ponerle en la ficha un título, ya la gente está condicionada a ese título. Pero no se le debía a Goya, ni el de pintura negra tampoco. El de pintura negra se le pone 100 años después de la muerte de Goya, precisamente 100 años después. O sea, fue en 1928, él muere en 1828, y 100 años después, para la celebración de los 100 años, es que un autor hace referencia, llama a ese conjunto de obras a las pinturas negras. Entonces, claro, hay mucho debate con relación a eso. Hay autores españoles que le tienen un título como si lo dejó Goya. Incluso si Goya dijera que, apareciera un documento diciendo que Goya dijo otra cosa. Es que Goya se equivocó. Se equivocó Goya. O sea, es que la defienden. Eso es así, pero... O que el documento no es original de Goya. No, no, claro. Se ha explicado muchísimos documentos. Otra disputa que se ha dado con relación a esas pinturas es que se le han atribuido al hijo de Goya. Ah. Sí, sí. Incluso hay debates. Resulta que en la antesala de las pinturas negras, en algún momento, cuando fuiste al Museo del Prado, te diste cuenta que estaba una obra del Coloso. Sí. Estaba ahí... Al entrar a las pinturas negras, fuera, estaba ese cuadro del Coloso, que para muchas personas piensan que esa obra es parte de las pinturas negras. Ajá. Cuando la ven en los libros, dicen, ah, mira, una de las pinturas negras. Pero no, pero tampoco es de Goya el cuadro. O sea, ya se ha identificado, ya se ha descatalogado como una obra de Goya, sino que de uno de sus... Alguien que tenía influencia de Goya. Cuando yo estaba haciendo los estudios de doctora, en un momento me consultaron... Yo no digo que sea para eso, pero coincidencialmente alguien se me acercó y me dijo, usted está haciendo un trabajo de Goya, aquí queremos ver su opinión sobre esta obra. Entonces me preguntaron que sí, que me parecía. Yo le dije, mira, yo esa obra, me cuesta decir que de Goya. ¿Por qué? Bueno, en el momento que yo fui, yo fui en un momento que era... que se estaba celebrando, bueno, fue para mí en el 2008, los 200 años, los dos siglos, de las luchas de Francia y España en el contexto donde Goya realiza los desastres de la guerra. Se reunieron todas las obras de Goya vinculadas a la guerra y estaban en el Museo del Prado. Y por eso yo voy a España a trabajar mi tesis doctoral a trabajar la pintura negra, pero en ese contexto donde están todas las obras vinculadas a la guerra. Y todo el museo era lleno de obras así. Entonces yo tuve la oportunidad de ver las obras de Goya de la guerra, esas obras de la pintura negra, comparadas con todo lo que él había hecho. Que eso debía ser un trabajo muy difícil, ir museo por museo. Yo tuve la oportunidad de que recogieron toda esa obra y la tenía en el Museo del Prado. Entonces, en ese cuadro del Coloso hay un tratamiento que no hay en ninguna obra. Entonces tú dices, ¿cómo este, ni de esa época, ni de antes, ni después, ni paralela, ni en ese momento? ¿Cómo ese tratamiento nada más está exclusivamente en esa obra? Eso te llama la atención. Entonces hay unas figuritas pequeñas y al lado, en un cuadro que se llama Asmodea, del conjunto de las pinturas negras, que está ahí mismo al entrar, yo le dije, ven a ver estas figuritas pequeñas que Goya hace. Mira, mira cómo él las hace y mira cómo están aquí. O sea, que tú te das cuenta que no es el mismo artista que deja un grumo en la aplicación que no aparece en las pinturas negras. Bueno, pues después me trajeron una revista que meses después, donde catalogaron, parece que estaban consultando muchas personas y estaban averiguando y viendo la parte de la historia de la obra y la sacaron dentro del conjunto de las pinturas negras. Pero le atribuyen el conjunto de las pinturas negras a... O sea, lo sacaron de ahí, de la antesala, ya no aparece en la antesala, estará en cualquier otro lugar, pero no está en la antesala como estaba antes que se le atribuía a Goya. Pero en el caso de las pinturas negras se le atribuye al hijo, a un hijo de Goya. Entonces ahí se da lo mismo. Yo digo, lo que pasa es que si se le va a atribuir al hijo de Goya, no se puede... ¿Quién más la podía hacer? Más nadie la podía hacer, porque ¿quién iba a tener acceso a meterse a esa casa a pintar eso? O Goya, o también tú puedes decir el hijo. Entonces, si es el hijo, ¿dónde están las otras obras del hijo? Entonces lo que se busca es un documento de que Goya inscribió al hijo en Bellas Artes. Sí, pero eso no dice nada, porque el hecho de que estuviera inscrito en una escuela de arte y que pintara, tú no le puedes atribuir 14 obras donde no hay ningún referente antes ni después. ¿Dónde están las otras? Y entonces la misma obra deja una caligrafía. Eso es como cuando... Tu tipo de letra, tu firma, ¿es verdadera o no? Así mismo son los artistas. En el tratamiento tuve una caligrafía. ¿Qué yo observo en los debates? Que se refieren a... Buscando informaciones de quién estuvo en la época, si Goya lo podía hacer, si estaba enfermo y eso. Pero están olvidando las obras como un testimonio, como una pieza valiosa que te dice exactamente lo que ella es y de quién es. Entonces, aunque ese debate existe, y yo lo he visto en muchas revistas, y a veces me siento entusiasmado como para mandar una posición, viendo que se van mucho por la documentación, no por la obra misma. Entonces, yo soy de los que considero que esas obras, quien las realizó, tiene mucha experiencia previa. Porque tú conseguir en un conjunto de obras una unidad es porque alguien... O sea, que tú sientes un mismo tratamiento, que no es alguien que está como superándose. Que si tú podrías ver, si esas son obras del hijo de Goya, entonces tú habrías notado que la superación de él poco a poco en una más que en otra. Y en esas obras tú no notas eso. O sea, tú sientes que es un artista realizado el que hace todo aquello y que ya tiene un tratamiento depurado. Sí, esa es la... Bueno, Dustin, se nos ha acabado el tiempo. Realmente hay muchas cosas que queríamos seguir conversando contigo. Vamos a tener que invitarte de nuevo, ¿verdad? Entre ellas para hablar de tu libro, La contemplación estética de los feos, ¿no? Que fue el Premio Nacional de Ensayo 2019. Y para seguir hablando de las pinturas negras de Goya, ¿no? Y de la estética de los feos, ¿no? Sí, en esta obra yo trato la contemplación estética... En esta de la contemplación estética de los feos, trabajo dos obras. Saturno devorando a su hijo, que es de Goya, del siglo XIX, y el Guernica de Picasso, que es también sobre la guerra, una obra del siglo XX. Ah, pues hablaremos de ello entonces en una segunda parte de este espacio, ¿no? Muy bien. Así que están ustedes también invitados para esa próxima conversación. Conversaciones de la caverna. Bajo Radio. Es traído a todos ustedes por Mercasit. Font Gamundi. Banco Popular Dominicano. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz, mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, griega con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa, en la silla, nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz, mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre feliz y siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz, mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen. Los grandes valores se cultivan desde pequeños. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida. Y siente como tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla. Hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Cubre un carro. No hay que vivirla. Le cuenta es un carro. Gracias.